Muy bien, seguimos con la perspectiva de la pista de patín Hot Wheels en un marco realmente fantástico. Estamos acá en lo que es el portal de las Sierras del Chapá, un bellísimo lugar que te invitamos a que conozcas. Podés entrar a su Facebook, así como podés entrar al Facebook de la pista de patín Hot Wheels y darte cuenta de que la propuesta de entrenamiento funcional que tienen las chicas es un complemento de todas las actividades. Las chicas no van solamente a rodar las rueditas sobre la pista de patín, no van solamente a hacer un entrenamiento que conjuga, digamos, la danza, inclusive, en una de sus perspectivas, sino que también tienen entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Es una serie de actividades físicas que lo que hacen es propender a la formación física de las chicas que tienen un alto nivel de exigencia. El patín, digamos, es un deporte en particular que pone en compromiso muchísimos músculos. Para prepararlos, para entrenarlos, tienen a este profe de educación física que nos cuenta un poco cómo es la actividad. Entrenamiento funcional ahí en la pista de patín Hot Wheels. Mirá. Señoras y señores, estamos con él, acá en la dinámica de calidoscopio desde la pista de patín Hot Wheels. Un referente justamente de lo que es la formación deportiva de las chicas. Pero queremos que te presentes, queremos que nos cuentes también cuál es la actividad que desarrollás semana a semana dentro de lo que es el marco de la pista. Por favor, escuchamos tu testimonio. Gracias. Hola, yo soy Marcos, estamos acá en Hot Wheels, bueno, en plena clase de entrenamiento con las chicas. Bueno, es de patín el entrenamiento, el tipo de ejercicio de actividad que hacen las chicas. Bueno, yo me encargo de darle la parte de entrenamiento funcional a las chicas, los días lunes y miércoles. Estamos en diferentes horarios. Bien, básicamente lo que hacen las chicas acá es entrenamiento funcional en diferentes circuitos, diferentes estaciones donde buscamos trabajar diferentes gestos como los saltos, los desplazamientos, los cambios de dirección, los cambios de velocidad, los saltos, creo que ya lo dije, la fuerza, trabajo de abdomen, trabajo sobre base inestable, que para las chicas que se mueven sobre ruedas y hacen saltos y giros es muy importante. Trabajo de postura, porque también tiene que marcar posiciones, o a lo mismo al caer después de un salto también marcan diferentes posturas. Entonces, básicamente es eso lo que trabajamos acá. Si bien son diferentes las edades, diferentes los profes que trabajan acá, bueno, como decía, lo mío es la parte física con las chicas. Por otra parte, en otros días y horarios también tienen su parte técnica, donde hacen ejercicios más específicos del deporte, ¿sí? Con patines, sobre ruedas. Marcos, si no hayas presentado y contado justamente de qué se trata este entrenamiento funcional, queremos saber cuál es el aporte que le hace justamente a la actividad que vos desarrollás, una actividad deportiva súper puntualizada, cuál es el aporte que le hace justamente a la formación artística de las chicas y a la formación deportiva que tienen. Marcos, escuchamos tu testimonio. Gracias. El aporte que tratamos de darle a las chicas acá, aparte de lo físico, de lo técnico específico del deporte, también es trabajar sobre la postura de las chicas. Se hace mucho antes de una clase o por ahí al finalizar, trabajo de movilidad articular, trabajo con bastones, trabajo sobre una pared o en colchoneta, ejercicios correctivos de la postura. También por ahí que me gusta trabajar mucho con las chicas es que aprendan de a poco, por las diferentes edades, a veces lo toman o no, el conocimiento del propio cuerpo, de los músculos, de la postura, de la alineación, de hacer bien los ejercicios. Quiero decir con todo esto no venir por ahí, dar una clase y que las chicas no se lleven algo más de lo físico que trabajamos conmigo, sino que al finalizar puedan salir, tomar una colchoneta y sentarse a estirar como debe ser. Y bueno, eso, ¿no? Que le quede algo más, como digo yo, que de lo físico, de irse cansado, pero haber aprendido algo nuevo cada clase. Por eso por ahí también cada tanto trato de cambiar mis estrategias con las chicas para ver de qué manera busco que ellas tomen más el conocimiento que por ahí yo les quiero transmitir.